Hola familia, bienvenidos nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado que esperar para la próxima semana que tener de cerca, estamos en el mapa del viernes si cerramos un mercado mixto, más verde que rojo a partir del miércoles hasta el viernes tuvimos unos buenos días para sacar ganancias, para sacar profit espero que lo hayas hecho, que hayas tenido una semana muy productiva los journeys continúan, ya sabemos que a partir del 18 vienen presentando estado de pérdida de ganancias las compañías que tanto nos gustan, por ejemplo Netflix, te presenta también ASML Snapchat, Inter, Chipotle, Apple, Carepillar, Twitter, Google, etc. entre muchos estas semanas son muy importantes, ya sabemos que los bancos la semana pasada fueron estupendos todos los bancos presentaron buenos números, esperamos que estas también lo hagan a partir de esta semana las que presentan estas semanas son las siguientes, por ejemplo el martes primera hora la hace Protein Gamble, Johnson & Johnson, al cierre del mercado la hace Interactivo Broker, Netflix el miércoles viene Biogen, también ASML, estar pendiente de esto, que te ha dado muy buenas entradas este último día y la más importante que nos gusta, Tesla que viene el miércoles al cierre del mercado también lo hace Discover, el jueves viene AT&T, Southwaite, American Airlines, también viene Ali, Alaska Aerogroup, Intel, Chipotle, Snapchat, Mattel muchachos hay muchas empresas importantes que presentan a esta semana de estar pendientes y estarlas monitoreando muy de cerca, el viernes presenta American Express, Honeywell, así que esta semana es muy muy importante en el mercado y estas compañías, algunas de estas, nos han estado dando muy buenas entradas estos últimos días, ok, vamos a ir analizando una por una, como traemos siempre la dinámica acá a ver si tienen entradas o posibles entradas antes de su gerne, si podemos jugar los gerne recordando que su gerne son 50-50, ok, 50 que podemos ganar y 50 que podemos perder si lo fallan estas compañías, vamos a pasar rápidamente a los gráficos primera compañía que vamos a estar analizando va a ser HXL, ok esta compañía es una aeroespacial y defensa, ok, la tenemos a los 61, cerramos el viernes estaríamos entrando a esta compañía tocando cerca de la 20 para largo plazo me gusta a partir de los 60, si sugerió eso en el negativo estar pendiente este lunes podría acercarse a los 59 que le podríamos pegar una mejor entrada o acercándose a las 50 que serían los 58 dólares pero para largo plazo esta compañía me gusta, ¿por qué? porque antes de lo de la pandemia, desde 2018 esta compañía valía muchísimo, ok se acercó a valer los 80, incluso llegó a valer los 90 dólares hay que estar pendiente, me gusta para largo plazo esta compañía tenerla cerca, ok, HXL seguimos, la siguiente va a ser PGE Protein en Gambo que presenta también antes de abrir el mercado esto es para el martes, ok, presenta Protein en Gambo nosotros la Protein en Gambo ya te la hemos traído a partir de los 137 ojalá que la hayas pegado, ya se está levantando, alejándose de la línea móvil ya no hacemos nada, ya no tiene entrada, esperando esperando que pierda su gerne y retroceda nuevamente y nos dé entrada por lo menos que venga a tocar los 141 o que viniera a buscar estos puntos bajos que hicieron los 138 que fue una mejor entrada, ok estar pendiente, si los falla ya sabemos entrada, seguimos la otra va a ser también Johnson & Johnson que presente el martes Johnson & Johnson también nos ha estado dando muy buena entrada nos dio entrada a partir de 157 ya no hacemos nada, ok ojalá que venga a la 20 rebote pero hacia abajo si sus genes son negativos ya sabemos entrada, ok esperaríamos si revienta para arriba ya no porque la entrada ya la tuvimos muy abajo a partir de los 157, ok otra que presenta el martes va a ser United Airlines esta la tenemos a 48 ahorramos el viernes, tenemos entrada a mi sí, aquí me parece que tenemos una buena entrada a partir de los 48 ojalá que el lunes amanezca ese precio incluso se venga cerca de los 50 que serían los 47 dólares que sería una mejor entrada para esta compañía, ok para largo plazo me gustan todas las aerolíneas me están gustando para largo plazo compañías de recuperación igual que los cruceros, hoteles y restaurantes, ok estar pendiente de eso que nos pueden dar buen rendimiento a la larga esta compañía nos está dando muy buena entrada a partir de los 48 vigila el lunes si retrocede antes de su journey si salen buenos su journey vamos a tener buen retorno sacando ganancias por lo menos cuando se acerque ya a los 52 si quieres extender esa ganancia para darle un poquito más de tiempo podemos dejarla ahí unos cuantos meses para tener mejores retornos, ok seguimos, la siguiente va a ser Netflix Netflix demasiado extendida, alejado de la 20 acá nunca entramos por donde podríamos entrar por lo menos que se acerque a la 20 en que para mí, yo siempre lo he dicho Netflix me parece demasiada cara la compañía, ok a mí me gustaría por lo menos que viniera a buscar la 50 estos puntos bajos que hizo a partir de los 569 podríamos empezar a pegarle si sus journey son buenos te aseguro que esta compañía viene casi a tocar los 653 o los 660 estar pendiente si tú estás adentro de Netflix y presenta su journey positivo, bueno supera todas las expectativas saca ganancias no te quede mucho tiempo ahí yo sé que Netflix le han dado un precio objetivo de 800 dólares para los próximos meses ok pero eso no significa que va a llegar tarde o temprano puede tener un respiro y fuerte, ok Netflix tremenda compañía para largo plazo aún puede seguir creciendo pero siempre saca ganancias no te estoy diciendo que vendas toda la posición pero saca algo de profits no te dejes quitar lo que el mercado ya te dio nosotros Netflix por ejemplo te la trajimos cuando valía los 508 ojalá que la hayas pegado ahí tuviera buen rendimiento hacia atrás nuevamente en esta compañía, ok así que estar pendiente de Netflix y ir sacando ganancias, ok pasamos a la compañía que presentan el miércoles que va a ser Biogen B&B esta también nos estuvo dando muy buenas entradas desde estos últimos días aún me parece que tiene entradas a partir de los 281 ok nosotros la seguimos esperando a partir de los 266 pero a partir de los 281 podríamos empezar a pegar en las primeras entradas pendientes si esos rendimientos son negativos es probable que venga a buscar esos 266 o incluso más abajo si son positivos nos fuimos hasta arriba sacando ganancias si estás en Biogen si te gusta esta compañía ok Verizer también presenta el miércoles esto es antes de abrir el mercado ok Verizer también nos estuvo dando muy buena entrada que la trajimos acá en el canal a partir de los 50 con 90 espero que la hayas metido si sus rendimientos son buenos de Verizer es probable que vengamos a buscar la 50 ok si te metiste acá ya es pensando ir a sacar ganancias sacando profits si esos rendimientos son negativos es probable que venga a buscar nuevamente esos 51 o acercarse hasta los 49 dólares en Verizer estar pendiente también ok la siguiente compañía que presenta el miércoles antes de abrir el mercado también va a ser Anten esta compañía no tiene entrada la entrada fue acá abajo a partir de los 356 aquí no hacemos nada si esos rendimientos son negativos es probable que venga a buscar a las 50 a partir de los 376 o la 20 por lo menos a los 380 ahorita no tiene entrada se fue el movimiento en esta compañía ok la siguiente va a ser a Bot Laboratorio esta si te está dando entrada ok 117 esta si te está dando entrada aún por debajo de la 200 pero pendiente si sus rendimientos son negativos aunque los últimos rendimientos los ha ganado siempre ok si los falla o no lleva a las expectativas que los expertos tienen es probable que venga a corregir buscando esos 114 nuevamente que sería una buena entrada si son negativos entramos si son positivos si ya estás adentro de este laboratorio sacando ganancias también ok la siguiente va a ser que te le hemos traído acá muchísimo este último día que estuvo cayendo demasiado ok que te dimos muy buena entrada que es ASML te la trajimos a partir de los 712 o es la que la hayas pegado es tremendo monstruo en semiconductores allá afuera ya siempre te lo hemos dicho cuando las grandes caen es de darle sin miedo y se siguen corrigiendo pues le seguimos pegando por eso tenemos gestión de riesgo en cualquier posición por muy pequeña que sea que hagamos ok te la trajimos 712 ya aquí ya de estar sacando ganancias a partir de los 789 si sus herni son positivos muchachos te aseguro que va a venir a buscar arriba de los 840 cuidadito esta es tremenda compañía allá afuera ok para meternos ya no el movimiento se nos fue te la traje toda la semana que pudiéramos entrar que entráramos que le pegáramos despacio pasito pasito ya vas a ver los resultados si sugeren su negativo sacando esa ganancia no te dejes quitar lo que el mercado ya te dio por favor recordemos que cuando las compañías presentan herni en el pre market tienen un levantón antes de abrir y de ahí es de aprovechar porque después las compañías se desinflan retrocede el precio nuevamente ok los primeros minutos cuando abre el mercado aprovechemos a sacar esa ganancia ok no te dejes quitar lo que el mercado ya te dio parezco disco rayado diciéndote esto pero es la verdad muchachos saquemos ganancia cuando tengamos la oportunidad ok porque cuando se vienen esos retrocesos debemos de tener cash para pegarles nuevamente a estas que tanto nos gusta ok seguimos la siguiente va a ser MT Bank un banco ya sabemos que a los bancos les fue perfecto esta semana donde podríamos ver entrado esta compañía cuando se acercó a la 200 que fueron los 145 ahorita no alejado de la 20 no hacemos nada esperaríamos observémosla si pierde su género ahí si podríamos entrar porque podría venir a buscar nuevamente esos 145 46 dólares ok seguimos con el mismo miércoles compañías que presentan Ernie después del cierre de mercado son IBM ok vamos a revisarla como cerramos el viernes cerramos alejado de la 20 aquí no hacemos nada 144 acá nunca entramos ok familia alejado de la 20 no mejor entrada son sobre la 20 por debajo de la 20 incluso más abajo pegados a la 50 ahí si entramos ahorita de hecho no se nos fue el movimiento la entrada de esta compañía eran a los 133 si la agarraste allí excelente aquí no hacemos nada si esos géneros son negativos ya sabemos entramos ok si te gusta esta compañía y aquí viene la que me encanta Tesla ok ya sabemos porque invertimos en Tesla no solo por carros eléctricos sino que por innovación y tecnología ok mira que bonito estos últimos días alcista y sigue alcista hasta el tope Tesla recordemos que antes de que presente un número ya sabemos los números el récord de venta que hizo en el mes de septiembre y esto viene para esta escuela así que estar pendiente que Tesla va a presentar buenísimos números para estos géneros y es probable que su acción venga a testear más de los 950 esperemos que así recordemos que tiene un precio objetivo para estos últimos meses de mil dólares o más ok así que estar pendiente que podemos sacar el profit en Tesla si tú tienes una buena posición en Tesla si puedes reducirla no mucho ok porque yo siempre he dicho que Tesla es para tenerla para unos 10 15 años hasta donde nos lleve el precio porque esto muchachos va a crecer más en el futuro olvídate de los carros eléctricos porque recordemos que en carros eléctricos viene mucha competencia pero Tesla tiene mucho embarca muchísimo más que solo carros eléctricos ok energía inteligencia artificial espacio etc etc estar pendiente de eso ok nosotros estamos esperando a Tesla si tiene alguna corrección por debajo ya sabemos de los 648 que va a llegar allí no sabemos pero recordemos que en la bolsa nada está escrito en piedra hoy la tenemos 843 de aquí unos cuantos días la podemos tener hasta los 400 dólares ok pendiente de eso y nunca perseguimos el precio sino que dejamos que el precio venga hacia nosotros siempre pero esta compañía siempre te lo he dicho debes de tenerla en tu portafolio por sí y por sí te hemos traído entrada muchas te traemos entrada a partir de los 557 incluso más abajo casi a los 400 dólares cuando Tesla estuvo cayendo demasiado ok así que vamos rápidamente con la siguiente compañía que va a ser la Vega Sands LBS también te la trajimos acá cuando cayó cuando nadie quería invertir en casinos que decían que los casinos iban a ir para el infierno que iban a desaparecer muchachos los casinos nunca van a desaparecer esto siempre ha existido así que cuando estas compañías caen es de meterlos ok hay que aprovechar porque tarde o temprano se van a levantar porque lo han hecho una y otra vez la tenemos a 40 cerramos el viernes donde podríamos entrar si sus géneros son negativos que viniera a buscar los 35 sería muy buen precio ok nosotros la estamos esperando para sacar ganancia a partir de los 47 dólares para ir saliendo ya de ahí ok así que estar pendiente de ella ok seguimos la siguiente va a ser Equifax compañía de reporte de crédito podríamos entrar la entrada fue a partir de los 249 ahorita no hacemos nada si su género falla podríamos entrar podría venir a buscar esos 255 que sería una muy buena entrada para la primera cucharada estar pendiente de Equifax a ver cómo lo presenta ok la siguiente va a ser OMF esta compañía te la hemos traído varias veces acá al canal por ejemplo cuando estuvo a los 53 que nos gusta mucho por el dividendo que paga ok ahorita no tiene entrada 59 alejado de la 20 no hacemos si su género son negativos y baja por debajo de la línea móvil de 50 a la 20 allí entramos ok por dividendo si te gusta dividendo esta es una compañía muy excelente ok seguimos vamos a la compañía que presentan el jueves antes de abrir el mercado la primera va a ser SAP esto no tiene entrada se fue se fue movimiento cerramos a 146 la entrada de esta compañía era a partir de los 133 si tú le pegaste a esto excelente si sus ganas son positivos si esto levanta mucho sacando ganancias sacando o reduciendo posiciones son negativos ya sabemos que pues vigilada si te gusta podríamos entrar ok la siguiente va a ser también que te le hemos traído acá cuando estuvo cayendo va a ser SAWE la compañía esta aerolínea aún sigue cayendo a los 50 cerramos el viernes 50 con 36 ojalá que el lunes siga corrigiendo y venga a buscar los 49 o los 48 que estaría una mejor entrada para largo plazo y lo he dicho las aerolíneas me gustan compañías de recuperación si baja o está mañana a los 50 podría centrar si no tienes SAWE excelente compañía de recuperación la siguiente va a ser BX Blackstone vamos a revisar como cerramos cerramos a 123 no me gusta donde está me gustaría porque viniera por lo menos a buscar los 113 114 para poder entrar a esta compañía pero últimamente lo ha estado haciendo muy bien respetando la 20 ya sabemos que porque han caído todas las compañías el bajón que tuvimos las semanas antepasadas ok así que estar pendiente de esto si corriges si sugeren son negativos podríamos entrar si te gusta esta compañía para largo la veo muy interesante ok así que estar pendiente de esta compañía BX Blackstone ok seguimos la siguiente va a ser AT&T también te la trajimos cuando estuvo a los 25.1 o 25.15 que la trajimos acá en el canal si le metiste excelente hemos dicho que estas compañías tarde o temprano se van a recuperar de Verizon Timovo y AT&T ok así que compañía que redujo sus dividendos por eso vimos que esta es corrección que tuvimos en el pasado y se ha mantenido haciendo ese rango ok nosotros entramos en la parte baja del rango que está ahorita a partir de los 25 no la veo nada mal para largo plazo y está pensando para acumular no se ve nada mal a los 25 si sus géneros son negativos ya sabemos que va a tener una corrección que podría venir a buscar los 24 dólares allí si viene a buscar los 24 le pegamos nuevamente pero sus géneros son positivos es muy probable que venga a buscar esos 26 o 27 dólares si estás adentro se reduzca posiciones reduce posiciones porque ahí AT&T últimamente no se ha estado moviendo muchísimo AT&T a mí casi no me gusta porque no se mueve casi ok por eso si tú estás ahí pero al menos que a ti te gusten los dividendos y te gustan estas compañías que con el mercado corrige casi no corrigen mucho ellas verdad pero esto no me gusta porque no se mueve últimamente no se estaba moviendo mucho pues por eso no me está gustando AT&T últimamente ok vamos a seguir las compañías que siguen presentando el martes antes de abrir el mercado va a ser Auro Necho compañía de venta de vehículos cerramos a partir de los 116 la entrada de esta compañía era a partir de los 102 o los 101 que se acercó ok si sus ganes son negativos ya sabemos si te gusta esta compañía podrías entrar con la primera cucharada que a mí me gustaría por lo menos a los 111 que sería una buena entrada o si acercara a los 106 sería muchísimo que mejor para esta compañía ok así que estar pendiente de esta también otra que presenta va a ser American Airlines esta sí me encanta para largo plazo compañía de recuperación ya lo hemos dicho las aerolíneas a los 19 me gusta 19.98 ojalá que viniera a buscar esos 18 17 dólares que sería una mejor entrada pero para largo plazo a los 19 20 dólares para American Airlines me gusta ok pendiente de sus ya sabemos que si los presenta negativo podríamos tener mejores entradas ok la siguiente va a ser Ale compañía que se encuentra en el sector financiero esto tenía entrada a partir de los 49 incluso a los 46 dólares aquí no hacemos nada alejado de la 20 a la 50 no esperamos un retroceso ya sabemos si sugeren son negativos a todas estas si sugeren son negativos vamos a tener mejores entradas estar vigilando esto si te gusta por donde me gustaría para poder entrar a partir de los 50 o incluso más abajo para Ale ok estas son las compañías que presentan el jueves a primera hora y vamos a seguir con las compañías que presentan el jueves pero antes de cerrar después perdón de cerrar el mercado ok y la primera va a ser Snapchat ok Snapchat no está dando entrada a partir de los 77 no entramos si sugeren son negativos esto va a venir a buscar los 83 o incluso más arriba por donde me gusta Snapchat a mí a partir de los 64 dólares cuando se venga a acercar a la 200 es muy abajo por donde podría ser a los 69 o más abajo podría ser acercándose a los 65 dólares ahí me gusta esta compañía si te gusta Snapchat ok seguimos la siguiente va a ser Intel también te la trajimos a partir de los 52 dólares incluso a los 51 si sugeren son negativos ya sabemos que Intel va a venir a tocar la 200 que serían esos 56 incluso más arriba que estar pendiente si te metiste a los 51 sacar ganancias de Intel aunque el Intel para largo plazo tremenda compañía ok la siguiente va a ser Chipotle esto se ha levantado últimamente demasiado a mí me gustaría por lo menos para la primera entrada a partir de los de los 1777 para empezar aunque aún la veo demasiado cara si sugeren son positivos esto va a levantar muchísimo casi acercándose a los 2000 dólares de que estar pendiente de Chipotle si tú estás adentro sacando ganancias no te dejes quitar lo que el mercado ya te dio ojalá que viniera a acercarse por lo menos también a partir de los 1654 que sería una muy buena entrada estas son las compañías que están presentando el jueves al cierre del mercado y terminamos con Boston Beer con Sun esta compañía últimamente ha estado solo corrigiendo hacia abajo que se está manteniendo en un pequeño rango que está haciendo acá por debajo de la 20 a los 511 cerramos esos N son negativos e incluso que venga a tocar los 400 por debajo de los 400 dólares hay que estar pendiente Fair Value de esta compañía son 1020 ok pero esto puede cambiar tarde o temprano porque este líquido subió demasiado porque toda la gente se quedó adentro y ya todo está cambiando así que estar pendiente de esto si tú estás metido aquí adentro desde estos puntos y no sacaste ganancias yo no sé qué esperaste ok porque esto puede seguir cayendo incluso más aunque su aunque su journey sea positivos ok puede seguir corrigiendo pendiente si está metido en San ya debe ir sacando esa posición ok vamos a la siguiente las compañías que presentan el viernes vamos a empezar con American Express AXP AXP también le trajimos entrada esta semana que podríamos entrar cuando vino a tocar las 50 que fueron a partir de los 166 ahorita ya no hacemos nada esperaríamos que corrija ok ya sabemos que su journey es un negativo podríamos entrar por lo menos que se acerque a las 50 nuevamente a partir de los 166 ok vamos a revisar también Honeywell también que presenta el viernes Honeywell podríamos tener entrada si se acerca a la 200 o a la 20 que estaría en los 217 ahorita no o que viniera a buscar estos puntos bajos que fueron de los 212 ok nos traímos entrada en Honeywell cuando estuvo a partir de los 211 que fue acá en el pasado ok aquí esperaríamos retrocesos ya sabemos si pierden Ernest podríamos entrar si te gusta esta compañía que estas son todas las compañías que estamos revisando que presentan Ernest esta semana las que creamos nosotros que son las más importantes ahora vamos a ir analizando las que nunca debemos de sacarle luego por ejemplo Facebook que te dio entrada aún el viernes estuvo corrigiendo a partir de los 324 se mantuvo hoy cuidadito porque Facebook podría seguir cayendo y sabes lo que pasa con Facebook la que no lo mata lo va a hacer más fuerte y te acordarás que va a levantar con fuerza ahorita porque tiene esa demanda estamos ahí rangueando entre los 324 ok pero una vez despierte seguro que se va a levantar Facebook es Facebook ok tremendo y les falta muchísimo por crecer y el fair value de 390 que tenemos para este compañero ok aquí muchachos no veas problemas ni crisis ni nada aquí lo que se ven son oportunidades ok a los 324 si Ale que puedes seguir cayendo que tiene que sigue cayendo pues le pegamos que si viene a buscar esos 296 por ejemplo le pegamos por eso tenemos gestión de riesgo esta es una compañía igual que Apple y igual que Tesla que debería de tenerla en tu portafolio por sí y por sí y hablando de Apple la tenemos acá que cerramos 144 toda la semana pasada te estuvo dando entrada a partir de los 138 incluso los 141 que te la trajimos aquí varias veces que podíamos entrar si sugieren son positivos de Apple esto podría levantar también Apple presenta el 28 estar pendiente de Apple ok también el lunes presenta su nueva computadora así que estar pendiente de ese evento que va a ser buenas noticias buenos catalizadores para esta compañía así que para adelante con Apple la siguiente va a ser Boeing también que estuvo corrigiendo ya sabemos por el problema en el fusilaje de los aviones así que cerramos a 217 incluso que el lunes siga corrigiendo que podría venir a buscar por donde los 213 215 ahí le demos la primera entrada si no la tenemos y si sigue corrigiendo le podemos hacer a los 210 29 la segunda cuchara de Fair Value para Boeing tenemos 260 ok aprovecha esta compañía que le falta mucho para recuperarse cuando tiene esas noticias negativas ok aprovechemos Timobo también sigue corrigiendo Timobo la tenemos también a 117 podría seguir corrigiendo nosotros lo estamos esperando a los 107 ok porque ya hicimos pequeñas entradas a partir de los 118 ok segunda cucharada a partir de los 107 ok para largo plazo Timobo se va a recuperar ok Disney también Disney también te dio entrada a partir de los 175 173 ahorita ya no hacemos nada esperaríamos que corrija por debajo de la 20 por lo menos a partir de los 174 para pegarle a Disney que otra compañía que me gusta es Fizz mira levantó te la trajimos acá a partir de los 114 te dije que esta compañía se levanta con un Fair Value que tiene de 142 ojalá que le hayas pegado cuando vemos una familia familia perdón una compañía que su Fair Value está muy arriba y el precio lo tenemos muy abajo no dudes dos veces de invertir porque siempre invertimos en las compañías donde están pegados su Fair Value o muy por debajo de él que es muy buena entrada ok por debajo de su Fair Value que en este caso fueron 114 te la traje varios días acá espero que hayas aprovechado ok la tenemos a 124 aquí no hacemos nada ok esperar que esto siga subiendo sacar ganancias por lo menos cuando se acerque a los 200 que son los 137 o sea acerca a su Fair Value que son los 142 ok tremenda compañía FIS Google también Google ya se nos fue Google te dio entrada a partir de aquí por ejemplo 2645 aquí ya no hacemos nada menos que retroceda nuevamente ok Meli Mercado Libre también te la trajimos acá varias veces te dio entrada ahorita no ya el movimiento se nos está yendo por lo menos a los 1623 puede llegar esta semana incluso llegando a las 50 así que estar pendiente lo que se metieron a Meli sacando ganancias cuando reviente a las 50 hacia arriba cuando venga a buscar esos 1842 teniendo en cuenta que esta compañía tiene un precio objetivo de 2500 para los próximos meses ok si quiere esperar hasta ahí si se acerca excelente otra Westpace Virgin Galactic ya sabemos por qué porque retrasaron los vuelos por problemas también en las naves ok 20 con 1 cerramos incluso viene a tocar los 19 por donde la estamos esperando a partir de los 18 con 70 que podría ser una mejor entrada y si sigue corrigiendo podría venir a buscar los 14 que sería estupendo para entrar para Virgin Galactic para largo plazo ok pelotón también te he estado dando entrada compañía de un fair value de 99 dólares tenemos 85 me gusta para largo plazo los 85 ojalá que viniera a buscar nuevamente los 80 pero a partir de los 85 podríamos hacer la primera entrada una vez levante sacando esa ganancia ok Cisco también estaba cayendo tenemos a Cisco a la pegada a la 20 a los 55 podría ser si una vez levante donde podríamos sacar ganancia a partir de los 58 ya si alejamos muy poquito pero si porque el problema es que puede seguir corrigiendo ok y regla número 1 no lo dejamos quitar lo que el mercado ya nos dio ok CR SR Corsight también nos dio entrada el viernes ok siguió cayendo a los 24 ahí hicimos una pequeña entrada nosotros a partir de los 24 donde le haremos la segunda se sigue cayendo a partir de los 22 con 38 esto para largo plazo podría ser me gusta esta compañía para largo plazo ok va a tenerle paciencia porque va a estar ahí rangueando entre los 24 y los 27 dólares por un poquito de tiempo así que pero a partir de los 24 podríamos hacer la primera entrada y la segunda se acerca a los 22 dólares incluso más abajo si es que llega ok vamos a seguir con Trow también otra compañía que ha estado dando entrada el último día fue acá a partir de los 187 aquí ya no hacemos nada ya está en super value ok para ello que retroceda un poco para empezar a pegarle nuevamente a esto ok TSM también buenos números está igual semiconductor buenísimo número 114 un fair value de 133 aquí ya no hacemos nada a menos que corrija me gusta por debajo de los 110 paciencia nosotros no seguimos el precio ok también te la trajimos acá cuando cayó muchísimo ahorita esperaríamos que corrija más por lo menos ya te lo hemos dicho a partir de los 132 para empezar a pegar la primera entrada y la segunda sería a partir de los 125 ok mcdonald estar pendiente también de mcdonald a ver cómo si sigue corrigiendo el lunes mañana cuando venga a buscar las 50 que sería a partir de 140 pero teniendo en cuenta también que esto tiene un fair value de 231 ok seguimos a lo que le gusta clove a mí me gusta ya sabemos 744 que ya te dio esa entrada en el pasado ok esperemos ahí a los 744 se sigue corrigiendo si te gusta clove ok unilever también está corrigiendo me gusta los 52 para largo plazo no se ve nada mal a los 52 ok drafking otra compañía que podría funcionar para largo plazo ok me gusta donde está a los 48 ojalá que viniera a buscar los 44 los 41 que sería mejor entrada pero los 48 la primera entrada no se ve nada mal para drafking wafer esto si podría seguir corrigiendo aún más donde me gusta wafer por lo menos que viniera a buscar los 225 recordando que esta compañía tiene un fair value de 120 estamos muy alejados de eso y recordando que el fair value el precio tiende a buscar su fair value tarde o temprano ok pad otra compañía que me gusta que podríamos entrar cuando sigue corrigiendo la tenemos a los 49 casi a los 50 dólares me gustaría que viniera a buscar los 48 y que te la hemos traído los 48 ok para largo plazo podría ser muy interesante ok docu-site también te la hemos traído acá esta compañía se levanta muy rápido y te la traímos cuando cayó a los 244 aquí no hacemos nada a menos que venga por lo menos por debajo de los 154 para poder entrar a docu-site ok foto muchachos foto compañía china cayendo muchísimo por problemas que tienen nuevas reglas que van a entrar el primero del otro mes que podrían afectar aún más a foto para partir a partir de los 163 podríamos entrar con la primera entrada si tú no tienes a foto cuidado porque foto podría venir a acercarse a los 38 cuidadito se sigue cayendo a los 38 que ahí sería para atacarla con fuerza ok a foto si te gusta esta compañía china ok seguimos vamos a revisar qsr también compañía en restaurante en la sala de restaurantes podríamos pegarle a 61 no se ve nada mal fair value de 69 dólares casi 70 estar pendiente de eso ok más otra compañía que me gusta de productos para hospitales me gusta los 32 para largo plazo excelente precio la tenemos ahí curamax esto está cayendo muchísimo porque suspendió la producción de medicamentos para esta enfermedad que tenemos presente ok la tenemos a los 39 con 84 con 82 perdón podría corregir incluso un poquito más a su precio que salió su IPO que fue unos 36 pero para largo plazo esto no lo tiene de medicamento esto es tremendo laboratorio que para largo plazo muy interesante la compañía ok aprovecha porque está en muy buen precio y terminamos con Kroger Kroger si los está dando entrada a partir de los 38 podría venir a acercarse incluso a los 37 pegada a la 200 ok familia estas son todas las compañías que estamos revisando toda esta semana estarlas vigilando hay mucha más pero este video se podría hacer muy largo así que estar pendiente nos vemos en la próxima que Diosito me los cuide ok a empezar ojalá que empecemos una buena semana en verde mañana bye bye cuídense mucho gracias